¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Dónde está el teleférico? Eso digo yo Mira la casa para arriba A ver Y después subimos el Guadalentín para arriba La nava de San Pedro y Barillo El marico nos ha rayado bien largo O sea... Os vamos a dar para el sitio más chulo de la ciudad A ver, nosotros... Venimos a eso La zona aquella de Cabaña y Guadalentín El año que viene Estuvo la máquina allí el otro día Haciendo lo que es la... Allí abajo el cotorrillo Cuidada, ¿no? Esto lo tenemos con... Ya Yo es que como tengo allí otra... otra base allí detrás Por cierto Sale algún humo para no la... Igual va a pasar ahí, pero nosotros lo que tenemos es Son... De agujeros Y la que es la habitada La que va hacia el norte Que tenemos pues... Pero que tal suerte O sea, tú... El que? No, no se ve... Está ahí metido La que en Aleja está en el valle este Sí... Los centenares están en el valle de detrás Pasaréis por allí por el... Vamos a crear el cortito de la cabaña Sí... Rodaréis por detrás de eso que está allá de la albardía Y ya bajaréis hacia la pernidilla que está detrás de... Ese barranco que se veis... Ahí está... Por detrás... Por detrás... Lo hace como una... Como una gomba o por detrás Sí... Que se ve un barrancamos... Que es el... El agua azul... Ahí dice el batería... Exactamente... Acá ya es Peñacorba, ¿no? Eso de ahí es Peñacorba, ¿no? Era... Que luego... Ha venido 10 o 10 a ver... Pa... Pa eso venimos los demás... Pa aprender... Si se lo trae estudiante... Entonces aprende... Pero... Si pillamos la caseta... Si pillamos la caseta a cerrar... Que no lo explique... Venga... Dios... So... Teico es muy функционero... Con esta sección... Llega...